Es una presentación de Yerba Arminio. Chamarrita, granjera, ya me voy para su casa. Buenos días, gente buena, gente linda de Entre Mates y Guitarras. ¿Lo preparó? Claro, mire este recién, lo estoy preparando con Yerba Arminio. ¡Qué aroma! Tenemos una hora de programa para matear, para escuchar alguna milonga, para escuchar algún tango, para escuchar a los cantantes que llegan de todas partes del país y también fuera de fronteras y convergen en este fogón real, porque aquí se viene a cantar en vivo al festival más grande de folclore de todo el año, porque durante toda la semana llegan los cantantes. Y usted con nosotros, hace 23 años que nos sigue. Además, mucha gente en el exterior nos puede ver por YouTube, canal Entre Mates y Guitarras, y allí lo puede ver a cualquier hora, en cualquier día de la semana. ¡Comienzan las guitarras! El mate ya está preparado. ¡Comienza! ¡Tradición en folclore! ¡Vamos arriba! Chamarrita de mi río, te oí por el litoral... Tan pretencioso es tu amor, que hasta la luna te di, para alumbrar esas noches, que andan tras el canto, me alejan de ti. Para alumbrar esas noches, que andan tras el canto, me alejan de ti. Si acaso digo que no, a tus caprichos, mujer... Llorar a mi alma de frío, buscando el hastío perdido en tu piel... Llorar a mi alma de frío, buscando el hastío perdido en tu piel... Pídeme, niña, si quieres, las horas que pasan, de tanto esperar... Puedes llenarlas con besos, pero no me pidas que no cante más... Que de tu amor vivo preso, pero no me pidas que no cante más... La copra queda en mi voz, la pena en tu atardecer... Mi copra lleva la zamba, y tu pena avanza, bendita mujer... Mi copra lleva la zamba, y tu pena avanza, bendita mujer... Si anda buscando que yo, muera de a poco por ti... Puede cumplir tus antojos, si yo por tus ojos prefiero vivir... Puede cumplir tus antojos, si yo por tus ojos prefiero vivir... Pídeme, niña, si quieres, las horas que pasan, de tanto esperar... Puedes llenarlas con besos, pero no me pidas que no cante más... Que de tu amor vivo preso, pero no me pidas que no cante más... Usted dirá, Monteverde siempre nos dice lo mismo, pero qué importante es tener una boca sana... Por eso usted debe concurrir a un consultorio de nivel internacional... El consultorio del doctor Jorge Gavito Mira... Con su técnica de vanguardia flaples, y a los pacientes del interior... En un solo día, le brindaremos el tratamiento que necesiten... Agéndese previamente al 2-921-30... Anotó 2-921-30... Y diseñaremos su sonrisa en salud... Consultorio del doctor Jorge Gavito Mira... Chachá, 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 chachá marrita... De mi pago la más bonita... Chachá, 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 chachá marrita... De mi pago la más bonita... Cantemos usando la guitarra... Los pájaros de azules primaveras... Y el viento del crepúsculo en las flores... Brotando para hacer de luz la tierra... Salgamos a reír con la alegría... Con todos los sueños cuando sueñan... Y hagamos salir con la alegría... Los altos cardúmenes de estrellas... No olvidemos las razas y los pueblos... Los tontos marcando las fronteras... No esperemos ser hermanos en el cielo... Seamos hermanos en la tierra... Cuidemos los árboles fecundos... Cuidemos los árboles fecundos... En la vida... En las míticas honduras de la selva... Los mares limpios ordenando peces... Embarcaciones con gaviotas velas... Sin el sucio petróleo del dinero... Vomitando sus muertes petroleras... Seamos libres... Con un canto libre... Con una sinfonía de la tierra... Inauguremos... La patria para todos... Hogar limpio... Sin razas ni fronteras... Que aroma... Que sabor... Que cuerpo... Vinos finos la estancia... El vino de mayor prestancia... Se escaparon los caballos de la estancia... Y están en todo el país... Ya me voy pa'l interior... Tal vez estés en el sur... Que lindo es volver al pago... Pa' pisar la tierra blanda... Pa' hacerles fiesta a los perros... Y poder vivir... En calma... Pa' charlar con los vecinos... Amaliendo de mañana... Pa' sentir llorar el viento... Cuando se cuelga en la rama... Cariño... Amor... Y consejos... Calor de hogar... Y esperanza... Que lindo es volver al pago... Cuando se ha dejado el alma... Vino es la estancia... Que sabor... Que sabor... Una delicia... Es el más rico... Sí, pero... Medalla de oro... En calidad... Es uruguayo... Y es nuestro vino... El vino uruguayo... Tiene sabor... El de vinos la estancia... Rico... Sole... Nuestro... Vinos la estancia... Taller colonial... Braceros personalizados... Con el nombre del asador... Establecimiento... Empresa o con logos... Varios modelos... Ideal para regalarle al asador... Los enviamos a todo el país... Aceptamos todas las tarjetas... 2-601-1131... O 099-988-645... Taller colonial... Un bracero para el asador... En todo el país... Se habla de voz... En Montevideo... Y en el interior... Gusta la familia... De la superior... La pasta que sabe... De un gusto mejor... Que viena superior... Buen gusto... Buen sabor... Salsa... Que viena superior... Para la rica pasta... Buen gusto... Buen sabor... Que viena superior... Si usted tiene un Toyota... O un Suzuki... En Piriápolis... Lemos Motors... Mecánica en general... Chapa y pintura... Taller autorizado por... Ajax Sociedad Anónima... Artigas y Vilar de Bo... Teléfono... 44-32-39-18... Lemos Motors... Piriápolis... Extractor eólico Loifrán... Adaptable a cualquier techo y ducto... No consume energía eléctrica... No requiere mantenimiento... Funcionamiento ininterrumpido... De fácil instalación... Ojalatería industrial... Comercial y doméstica... El Molino SRL... Santa Lucía... 43-94... Teléfono 2... 309-38-58... Elmolino... Arroba elmolino... Punto com.v... Cortenados en Sueño... Confección e instalación de cortinas... Envía las medidas... Y nosotros realizamos... El trabajo exacto... Que decorará los ambientes de tu hogar... Avenida Rivera 2067... Siempre en su clásico teléfono musical... 2-408-5678... Coordinados en Sueño... Renuevan tu hogar... En instalador UI... La tecnología está al servicio de su confort y seguridad... Alarmas... Videovigilancia... Portones automáticos... Cobertura Wi-Fi... Y toda solución tecnológica para su casa o empresa... Respuesta serie definitiva con compromiso y garantía... Instalador UI... Su aliado en tecnología... Contáctenos al 099-311-938... Para que no le pase la humedad... Membrana líquida y macril... Y membranas asfálticas Marbex... 50 años de prestigio... Calidad y el mejor precio... Marbex Sociedad Anónima... Avenida General Flores... 3949... Frente al guardel de Blandengues... Teléfono 2-215-0481... En nuestra concepción de odontología... Confluyen el misticismo del arte de curar... El conocimiento científico... Y la artesanía en sus aspectos más puros... Permítanos diseñar su sonrisa en salud... Arte y tradición... Productos uruguayos... Completa línea en sombreros y boinas... Ropa de campo y ciudad... Marroquinería... Y gran variedad de enmates... Termos y bombillas... Arte y tradición... San José 1029... Galería Elisee... ¡Qué lindo es volver al pago... Pa' pisar la tierra blanda... Pa' hacerles fiesta a los perros... Y poder vivir en calma... Pa' charlar con los vecinos... Amarguiendo de mañana... Pa' sentir llorar el viento... Cuando se cuelga en la rama... Cariño, amor y consejos... Calor de hogar y esperanza... ¡Qué lindo es volver al pago... Cuando se ha dejado el alma! ¡Qué hermoso, eh! El cóndor pasa al cielo del Perú... ¡Qué maravilla si usted nos acompaña... A esta excursión inolvidable... Maravillosa... 15 días... Realmente espectacular... Hasta llegar a las ruinas de Machu Picchu... Realmente les voy a contar... Los lugares que vamos a recorrer... Con entremates y guitarras... Tarija, Potosí, Oruro, La Paz... Lago Titicaca, Puno, Cusco... Valle Sagrado, Aguascalientes, Machu Picchu... City Tour y Cuatro Ruinas... Arequipa, Arica, Iquique, Calama... San Pedro de Atacama, Salta, Tucumán... Termas de Río Hondo, Túnel, Subfluvial... Es decir, recorreremos el norte argentino... Bolivia, Perú... Y regresamos por Chile... Cruzamos hacia la Argentina... Y luego hacia nuestro país... Acompáñenos en esta excursión realmente única... Maravillosa... A justamente este lugar encantado... Que son las ruinas de Machu Picchu... 098-896-176... Reitero... 098-896-176... Reitero... ... 1 Aguascalientes... ... Música Cuando las flores de tu rosal Vuelvan más bellas a florecer Recordarás mi querer Y hace saber Todo mi intenso mal De aquel poema embriagador Nada queda entre los dos Con mi triste adiós Sentirás la emoción De mi dolor Música De aquel poema embriagador Ya nada queda entre los dos Con mi triste adiós Sentirás la emoción De mi dolor Esta familia Si que me abre el apetito Porque es la familia De pastas la superior Pastas frescas o congeladas Que saben a un gusto mejor Más de 14 años Llevando pastas de excelencia A las familias de Montevideo Y del interior Atendidas por sus propios dueños Con distribución directa Llamando al 2-313-5292 O pastaslasuperior Arroba hotmail.com La mejor opción en su mesa En costo y en sabor Pastas la superior Gente linda Gente buena De entre mates y guitarras Estamos en el clásico Callejón de la comparsita Y siempre recibiendo gente nueva En este caso Viene el amigo Andrés Deus Con el dúo Que él me lo va a presentar ¿Cómo estás Andrés? Bien y vos Eduardo Muchísimas gracias La verdad Por esta invitación Esta convocatoria Siempre un placer Estar en tu programa Y llegar a tu audiencia Que llega a todo el país Y bueno Nosotros somos el dúo La Rantifusa Tenemos acá con Nacho Aldave El chino Ya hace 14 años Que estamos con esta formación Que por momentos La agrandamos un poco Para hacer una Una orquesta mínima Como nos llamamos La Rantifusa Orquesta mínima Ya que bueno Así comenzó Con un dúo Pero por momentos Nos toca viajar al interior O tocar en alguna milonga Aquí en Montevideo ¿Qué instrumentos más son? Y sumamos contrabajo Sumamos violín Y sumamos guitarra Otra guitarra Otra guitarra Por momentos Hacemos con dos guitarras Y más toda esa formación Contrabajo violín Y fue Y bando Pero por momentos También puedo salir Un poquito más al frente Y ya que tengo Un compañero Colega guitarrista Soltarte Soltar un poco la viola Y poder trabajar Un poco más Yo de eso más o menos Sé también Porque a veces Me pasa Con las guitarras Viste Vos te podés soltar Con los colegas Claro Muy bueno Lo que has elegido Los tangos Como siempre Tratando algo nuevo Y muy bien El Nacho El Nacho Aldave Espectacular Aldave Muy bien Este Para nosotros Es un gusto Estar Que estés aquí En el Callejón De la Comparsita Porque la gente Se sorprende Dice Monteverde Siempre nos dice Lo mismo Que llega gente nueva Y hace 23 años Y hace 23 años Que estamos en esto Tener folclore Tener tango En vivo Porque la gente Me dice Monteverde Mire yo tengo un video No, no Acá hay que venir En la cancha Se ven los pingos No es cierto Cantar en vivo Y... Aparte Yo quería destacar Tu trabajo El de todo tu equipo La verdad El único programa Que le da Vida Al folclore Y al tango La verdad Que queremos Felicitarte Y agradecerte Y creo que Todos los colegas Que estamos en el ambiente Músicos Cantantes Y demás Artistas Bailarines Que tengamos aquí Un espacio Donde poder llegar Al público Y poder tener Trabajo La verdad Que es una fuente De trabajo Después el público Va a decidir Pero saber lo lindo Que el ser En mi caso Uno más de ustedes Difundir Difundir No, pero sé lo difícil Que es Claro, claro Sabemos Cual es el tango Que estás cantando Quien es el autor Entonces Todas esas cosas Tan lindas Logran mancomunar Ese esfuerzo Yerba Arminio ¿Van a matear? ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Con el ser Arminio? Todos los días Para los ensayos Para los ensayos Por supuesto Tenemos vinos finos La estancia Ellos van a seguir Cantando Tocanme la guitarra Por supuesto Guitarra y bandoneón Qué cosa linda Guitarra y bandoneón No te hace recordar Troy, Luigrela ¿Cómo no? Por favor Zapó Sacamos el sombrero Siguen En Entremates y guitarras Esta es la cita Estamos en el callejón De la cumparsita Que ganas de zambullirme En arte Y tradición Como es nuestro programa Pero usted sabe Que tenemos tango Tenemos folclore Y bueno Para los cantores de tango Capaz que viene uno Y se manda un tango Que dice Mientras la luna serena Baña con su luz de plata Y después viene el que canta folclore Y dice Y la chamarrita de Monteverde Cha 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 chamarrita Yo te canto con emoción Arte Y tradición Tarariaba En un tambo De florida Cha 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 chamarrita Artista Con rebotes y sacadas A vos te gusta bailar Y a mi Que me da cosita Agarro la guitarrita Y te empiezo a canturear Yo recuerdo aquella tarde Que me viniste a buscar Ven y cantor Ven y compadre Juntos vamos a chicar Fuimos juntos caminando Por la calle Se nos di Canturemos Y sotar Al cantor Pero yo me fui Artista Que anda sugando la vida Penando pa morfar Artista Amber one de la milonda Hoy te voy a recordar Artista Sos el variador Y a todas A vos te gusta pasear Y a mi Que me da cosita Agarro la guitarrita Y te vuelvo a canturear Cuidado con las morenas Que te mueven Las colleras Que sabrosos Son morenos Van llevándose compas Que los parios Cayeron gente De todos los continentes De la mano Mi negrita Me lleva A tangombiar Este hermoso bracero Es artesanía pura Y es De taller colonial Braceros personalizados Fabricados con el nombre Del asador Establecimiento Empresa O con el nombre De su equipo favorito Varios modelos Y tamaños Ideal para regalar O regalarse Se lo envían A cualquier parte Del país Y se aceptan Todas las tarjetas De crédito Por mayor información Comuníquese al 2-601-1131 O al 0-99-988-645 Taller colonial Tradición uruguaya Un bracero Para el asador Chamarrita De mi pago La más bonita Cha-cha Cha-cha Qué lindo Es volver al pago Pa' pisar La tierra blanda Pa' hacerles fiesta A los perros Y poder vivir En calma Pa' charlar Con los vecinos Amarriendo De mañana Pa' sentir llorar El viento Cuando se cuelga En la rama Cariño Amor Y consejos Calor de hogar Y esperanza Qué lindo Es volver al pago Cuando se ha dejado El alma ¿Quieres que tu fiesta Marque la diferencia? Entonces elige Runaway Sonido y luces Con la más alta tecnología Eventos sociales Casamientos Y cumpleaños Cualquiera sea la edad Asegura el éxito De tu fiesta Runaway 094-99-0907 Anota 094-99-0907 Runaway Carpintería en maderas JEC Placares de cocina Y dormitorios Muebles de diseño Y restauración Trabajos garantidos Responsabilidad Y puntualidad Comuníquese al 095-465-880 Carpintero Lindo oficio Carpintería JEC Carpintero Lindo oficio ¿Quién no lo quiere aprender? Cortenados en sueño Confección e instalación de cortinas Envía las medidas Y nosotros realizamos El trabajo exacto Que decorará Los ambientes de tu hogar Avenida Rivera 2067 Siempre en su clásico Teléfono musical 2-408-5678 Coordinados en sueño Renuevan tu hogar Extractor eólico Loifrán Adaptable a cualquier techo y ducto No consume energía eléctrica No requiere mantenimiento Funcionamiento ininterrumpido De fácil instalación Ojalatería industrial Comercial y doméstica El Molino SRL Santa Lucía 4394 Teléfono 2-309-3858 Elmolino Arroba elmolino Punto com punto uy En todo el país Se habla de voz En Montevideo Y en el interior Gusto a la familia De la superior La pasta que sabe De un gusto mejor Que viene la superior Buen gusto Buen sabor Salsa Que viene la superior Para la rica pasta Buen gusto Buen sabor Que viene la superior En instalador UI La tecnología está al servicio De su confort y seguridad Alarmas Video vigilancia Portones automáticos Cobertura wifi Y toda solución tecnológica Para su casa o empresa Respuesta serie definitiva Con compromiso y garantía Instalador UI Su aliado en tecnología Contáctenos al 099-311-938 Vino es la estancia Vino es la estancia Que sabor Que sabor Una delicia Es el más rico Sí, pero La asa de oro En calidad Es uruguayo Y es nuestro vino El vino uruguayo Tiene sabor El de Vino es la estancia Rico Sole Nuestro Vino es la estancia Qué lindo es volver al pago Pa' pisar la tierra blanda Pa' hacerles fiesta a los perros Y poder vivir en calma Pa' charlar con los vecinos Amarriendo de mañana Pa' sentir llorar el viento Cuando se cuelga en la rama Cariño, amor y consejos Calor de hogar y esperanza Qué lindo es volver al pago Cuando se ha dejado el alma Qué hermoso, eh El cóndor pasa el cielo del Perú Qué maravilla Si usted nos acompaña A esta excursión inolvidable Maravillosa Quince días Realmente espectacular Hasta llegar A las ruinas de Machu Picchu Realmente les voy a contar Los lugares Que vamos a recorrer Con entremates y guitarras Tarija Potosí Oruro La Paz Lago Titicaca Puno Cusco Valle Sagrado Aguascalientes Machu Picchu City Tour y cuatro ruinas Arequipa Arica Iquique Calama San Pedro de Atacama Salta Tucumán Termas de Río Hondo Túnel Subfluvial Es decir Recorreremos el norte argentino Bolivia Perú Y regresamos por Chile Cruzamos hacia la Argentina Y luego hacia nuestro país Acompáñenos en esta excursión Realmente única Maravillosa A justamente Este lugar Encantado Que son las ruinas de Machu Picchu 098-896-176 Reitero 098-896-176 El metro domingo No es Tu noche río allí me trae recuerdos, el sauce y su nostalgia que me espera Yo beso en la vidanga boca roja, y el agua con su canto entre las piedras Arrastran mil barquitos que son hojas, arrastran mil barquitos que son hojas Tus noches son un sueño en tus orillas, tendido a tu arenal como una alfombera Y baila el zarandizo, danza loca, se escucha un concierto maravilla Que el viento rezongo, canta y te nombran, que el viento rezongo, canta y te nombran Rioyi, Rioyi El tiempo ya no corre, se detiene, yo espero que se ten y se la parejo Militos que penetran tus entrañas, harán traer vencido a tus orillas Lo que tu pescador espera y sueña, lo que tu pescador espera y sueña Hermoso Rioyi, cauda alimento, que a veces a durazno trae congojas Pero sin tu bravura no se diga, una ciudad que orgullosa te nombrará Porque tu eres sus penas y alegrías Porque tu eres sus penas y alegrías Rioyi, Rioyi, Rioyi El nuevo producto del molino SRL, extractores cicloar El sistema cicloar de extracción a iración fue especialmente diseñado Para solucionar el problema de deterioro de granos por condensación La instalación se hace en cualquier tipo de techos, liviano, silencioso, no gira Y es resistente a fuertes vientos La aireación natural por este sistema Ocurre por la renovación del aire interno y aire externo Y promueve la extracción del aire contaminado Además del calor, elementos como polvo, gases y humedad En el entorno almacenador ¿Dónde los encuentra? En el molino SRL El teléfono ya está acá, por supuesto 2-309-38-58 Gente linda, gente buena de Entremates y guitarras Es un placer que sigue dando criollos el tiempo Guitarras, un chambergo ¿Cuál será? El de Cafrune El de Chalar El de Atahualpa El de Wenceslao Varela Porque representa este programa el folclore Y llegan con sus guitarras Llegan con su corazón templado A entregar lo mejor para usted Y son las voces del sur Nosotros que vivimos en la esquina del Río de la Plata Y el Océano Atlántico Voces del Sur ¿Qué le parece? Hola Julio, un gusto tenerte acá nuevamente Muchas gracias Bueno, ¿me podés presentar? Me pedían desde aquel lugar ¿Cómo no? Un amigo del bajo Empezamos por la punta entonces Tenemos a Huguito de León El bajista Que nos acompaña ya hace largo tiempo Después tenemos al señor aquí de León También Fernando de León Percusión Percusión Le toca batería también Pero bueno, hoy lo quisimos chicar un poco No, está bien, perfecto Si no los iba a tapar a todos para batería Después tenemos a Oribe Tomé, primera guitarra Hace años que tengo contigo Hace muchos años, sí Hace más de 30 Este que está acompañándonos en el grupo Voces del Sur Bueno, después tenemos a Miguelito Salina acá Que también está metido en el grupo Lo traemos a veces de los pelos Bueno, Miguelito Salina es ese pivot que siempre está jugando en todos los equipos que lo quieren tener Hace años que está con nosotros Desde que estamos en Canal 5 como solista, como dúo, como cuarteto impresionante Es verdad Y tenemos a Julio Y es Julio de Lía que les habla Tenemos a Julio en marzo Tenés que estar atento conmigo No, en abril En abril En abril vamos a estar en el casino En el casino Parque Hotel Están todos invitados Si a las 10 de la noche vamos a estar por ahí El 13 de abril Los que nos quieran acompañar Bueno y bienvenidos Perfecto ¿En pleno turismo? Sí, sí, sí O Semana Creolla O Semana Santa O Ciclista O de la cerveza Yerba Arminio ¿Alguno de ustedes toma mate? Sí, por supuesto Ah bueno Y con el Arminio Con el Arminio Claro Se tomaban desde que eran niños con el Arminio Tenemos Vinos Finos La Estancia Vinos Finos La Estancia ¿Alguien toma vino? Sí Sí Ah bueno Y cuando manejan Si en la estancia más todavía Yo no terminé Si tomaban vino cuando manejan Ah no, no Me parece bien Siguen cantando Voces del Sur Qué lindo Tres guitarras Una primera guitarra de novela Bajo Percusión Entremates y guitarras De folclore Tradición Sigue Voces del Sur Solamente Para usted Su equipamiento total en maderas está en Carpintería GEC Placares de cocinas y dormitorios Muebles de diseño Restauración Trabajos garantidos Responsabilidad y puntualidad Comuníquese al 095-465-880 Carpintero lindo oficio Carpintería GEC Chamarrita Chamarrita Tambera El vaso Comuníquese al Novi Como decía mía buena Pisgarona de las buenas Aquel amor no se aburra Hay que darle siempre el tema, no digo pan y cebolla, pero además en la olla Hay que poner ingredientes para los dientes y el corazón Un poquito de celo, un poquito de duda, son la sal y pimienta que la vida condimentan la pasión Un poquito de celo, un poquito de duda, pero en justa medida en la cocina Sazonándolo al amor, si yo sé bien que me quieres y tú sabes que te quiero Aunque llueva y aunque truene, te ponemos bien el fuego Pero los dos entendemos y sin ponernos de acuerdo Que hay que tomar en la dieta una secreta complicidad Un poquito de celo, un poquito de duda, son la sal y pimienta que la vida condimentan la pasión Como decía mi abuela, en amores no te duermas Hay que inventar cada día fantasías y sorpresas Con la mejor picardía, hay que ponerle poesía a este jueguito inocente que es pan caliente para el amor Un poquito de celo, un poquito de celo, te iluminan la mirada Son tus ojos cuchillos que me clavan por la espalda Un poquito de duda, pone mi alma desnuda Pero vuelvo a la vida si me miras con la rueda El amor, el amor es un desafío, es tratar de juntar agua de los ríos Un poquito de celo, un poquito de duda, son la sal y pimienta que la vida condimentan la pasión Un poquito de celo, un poquito de duda, pero en justa medida en la cocina sazonándolo al amor Un poquito de celo, un poquito de celo, un poquito de celo Un poquito de celo, un poquito de celo, un poquito de celo, muy rico Y así nos vamos Otra poqueta Se nos vino el otoño, indestablemente se viene el invierno con humedad y lluvias si quiere mantener el techo seco como este nido gaucho con las mejores membranas de marbeck sociedad anónima y si compra más de cinco rollos se las llevan sin cargo dentro de las 24 horas y ahora también lo esperan los sábados hasta el mediodía en general flores 39 49 frente al cuartel de blandengues marbeck teléfono 2 215 0481 marbeck los sabios de las membranas asfálticas al igual que el hornero la más bonita de mi pago la más bonita qué lindo es volver al pago para pisar la tierra blanda para hacerles fiesta a los perros y poder vivir en calma para charlar con los vecinos amarguiendo de mañana para sentir llorar el viento cuando se cuelga en las ramas cariño amor y consejos calor de hogar y esperanza qué lindo volver al pago cuando se ha dejado el alma el vino uruguayo tiene sabor el de vinos la estancia vino uruguayo tiene sabor el de vinos la estancia taller colonial braceros personalizados con el nombre del asador establecimiento empresa o con logos varios modelos ideal para regalarle al asador los enviamos a todo el país aceptamos todas las tarjetas 2 601 11 31 o 099 988 645 taller colonial un bracero para el asador quieres que tu fiesta marque la diferencia entonces elige runaway sonido y luces con la más alta tecnología eventos sociales casamientos y cumpleaños cualquiera sea la edad asegura el éxito de tu fiesta runaway 094 99 0907 anota 094 99 0907 si usted tiene un toyota o un suzuki en piriápolis lemos motors mecánica en general chapa y pintura taller autorizado por ajax sociedad anónima artigas y vilar debó teléfono 44 32 39 18 limos motors piriápolis carpintería en maderas jacques placares de cocina y dormitorios muebles de diseño y restauración trabajos garantidos responsabilidad y puntualidad comuníquese al 095 465 880 carpintero lindo oficio carpintería jacques carpintero lindo oficio quien no lo quiere aprender en instalador UI la tecnología está al servicio de su confort y seguridad alarmas videovigilancia portones automáticos cobertura wifi y toda solución tecnológica para su casa o empresa respuesta serie definitiva con compromiso y garantía instalador UI su aliado en tecnología contáctenos al 099 311 938 en nuestra concepción de odontología confluyen el misticismo del arte de curar el conocimiento científico y la artesanía en sus aspectos más puros permítanos diseñar su sonrisa en salud para que no le pase la humedad membrana líquida y macril y membranas asfálticas Marbex 50 años de prestigio calidad y el mejor precio Marbex Sociedad Anónima Avenida General Flores 3949 frente al guardel de Blandengues teléfono 2 215 0481 arte y tradición productos uruguayos completa línea en sombreros y boinas ropa de campo y ciudad marroquinería y gran variedad de enmates termos y bombillas arte y tradición San José 1029 Galería Elisee que lindo es volver al pago pa' pisar la tierra blanda pa' hacerles fiesta a los perros y poder vivir en calma pa' charlar con los vecinos amarriendo de mañana pa' sentir llorar el viento cuando se cuelga en la rama cariño, amor y consejos calor de hogar y esperanza que lindo es volver al pago cuando se ha dejado el alma que hermoso eh el cóndor pasa el cielo del Perú que maravilla si usted nos acompaña a esta excursión inolvidable maravillosa 15 días realmente espectacular hasta llegar a las ruinas de Machu Picchu realmente les voy a contar los lugares que vamos a recorrer con entremates y guitarras Tarija, Potosí, Oruro, La Paz Lago Titicaca, Puno, Cusco, Valle Sagrado Aguascalientes, Machu Picchu City Tour y Cuatro Ruinas Arequipa, Arica, Iquique, Calama San Pedro de Atacama, Salta, Tucumán Termas de Río Hondo, Túnel, Subfluvial es decir, recorreremos el norte argentino Bolivia, Perú y regresamos por Chile cruzamos hacia la Argentina y luego hacia nuestro país acompáñenos en esta excursión realmente única, maravillosa a justamente este lugar encantado que son las ruinas de Machu Picchu 098-896-176 reitero, 098-896-176 que belleza tocar esta guitarra bueno, les voy a contar brevemente la historia de esta guitarra excepcional Salvador Ibáñez e hijos es una guitarra de la década del 20 ¿por qué digo eso? por supuesto, realizada en España en Valencia porque cuando se produce el crack mundial el crack económico de 1929 Salvador Ibáñez e hijos dejaron de construir estas guitarras y la compró justamente la empresa japonesa que las famosas guitarras y bajos que se siguen hasta este momento llevan la marca Ibáñez simplemente pero esto es realmente una belleza de apasón de ébano los aros son indudablemente de palo santo tenemos acá realmente lo que es el frente de la guitarra pino abeto alemán y por eso le quería contar esta historia estamos tocando en una guitarra que tiene prácticamente 100 años pero si consideramos que las maderas llevan 30 años de asentamiento o maduración tiene más de 130 años ¿qué sonido? vamos a escuchar un poquitito un poquitito un poquitito así un poquitito un poquitito un poquitito En instalador Wii, la tecnología está al servicio de su confort y seguridad. Alarmas, videovigilancia, portones automáticos, cobertura Wi-Fi y toda solución tecnológica para su casa o empresa. Respuesta seria, con compromiso y garantía. Contáctenos al 099-311-938, instalador Wii, su aliado en tecnología. Camarrita, tampera, el vasco se sonreía. Esta ranchera la ye, en los pagos de Polanco, tiene como condición no admite calientabancos. Hay que salirla a bailar, poniéndole el corazón. Hay que ser bien oriental, chacarero y es mejor. En los domingos de lluvia, aflora la rancherita. En la cocina grande, entre mate y torta frita. Hay nomás don Rodríguez y el pardo Simón, le dan vida a la ranchera con guitarras y acordeón. Bailando esta rancherita, en el rancho Los Garridos, te conocí paisanita y de ti nunca me olvido. Cuando suenan las guitarras, en un fogón cualquiera, navega la nostalgia por el río de mis venas. Y arriba esa rancherita. Apúrate Evaristo, invita a una compañera, por aquí son peligrosos, no solo con las solteras. No te vayas a pasar lo que al gringo viola por dormirse en los laureles. Aurele siempre baila con la escoba, hasta que las velas ardan. Con la rina bailaremos siempre y cuando no se mame los musiqueros. Bailando la pionada, alegra su existencia y olvida el gusto amargo que a veces deja la tierra. Esta ranchera la de, en los pagos de Polanco, tiene como condición, no admite calientabancos. Hay que salirla a bailar, poniéndole el corazón, hay que ser quien orienta al chacarero. Y es mejor, chacarero, y es mejor, chacarero. ¡Sí, señor! ¡Buena ahí! Con su caldera de lata va cebándole a su tata un cimarrón, como decía el querido Víctor Manuel Pedemonte en su canción. Se nos terminó el agua, otra vez, ¿qué le vamos a hacer? Pero se renueva permanentemente gracias a nuestros oficiantes y a Arminio, la yerba realmente que sustenta este programa durante hace 23 años. Y además, un saludo a todos los canales que repican permanentemente durante toda la semana este programa que es Tradición en Folclore. También a Radio Carve, que estamos de lunes a viernes a las 23 horas, y los sábados antes o después del fútbol. La historia continúa, cada vez somos más. Apoyamos la cultura criolla, el canto surero, porque entre mates y guitarras es tradición en folclore. Chimarrita, tostera, tenés gustito a sal, en las plazas de rocha, te hallé junto al palmar. Chimarrita, fronteriza, que cruzaste por Rivera, aquí grapa con limón y allí caña brasilera. Fue una presentación de Yerba Arminio.